Bueno, sigamos ahora con Sasuke Ushija Que puede ser a Takashi y a Naruto Vamos a Sasuke Sasuke, me sobran Una, dos, tres Para hacer a Sakura Al Hokage Que estaba en la primera temporada Y hacer la El monumento de los Hokage Aquí en esta obra Sigamos con Sasuke Ushija Yo te lo voy a ocupar Yo te lo voy a ocupar Bah, no el cabello Bueno, si te quedamos con Sasuke Ushija Yeah Que bien Ahí está Sasuke Ushija Que tal Otra vez Otra vez Gua, gua, gua Llegamos tres Ahí están esos tres changlitos Va Uno, dos y tres Seguimos con Sakura Haruno Yeah Subtitulado por J Sinks Subtitulado por J Sinks Filipinas